¿Qué tal, aprendeemprendedores? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar de las características más importantes que tiene que tener una empresa para que funcione como Dios manda. ¡Vamos a ello! Y no en este orden, queridos amigos. Bien. Número 1. Conoce tu producto. El producto es lo más importante. Es la proyección que tiene tu empresa cara al exterior. El objeto que se va a vender. Si es un servicio, pues el servicio que se va a vender. Tienes que saber todas las características del producto. ¿Qué funciones tienen? ¿Cuáles son los efectos secundarios si los tiene? ¿Cuánto tiempo de duración tiene de utilidad? ¿Cuándo va a caducar? ¿Qué tipo de ingredientes tiene? Pues es un producto de alimentación. Es decir, todas las características para que el cliente cuando os pregunte, porque estamos en un mundo donde cada vez hay más competencia y el cliente cada vez quiere tener más información acerca del producto, pues no os pille el toro, como os digo en España, y vea que no tenéis ni papa de idea sobre el mismo. Bien, esa es la número uno. Número dos, delega para hacer crecer tu empresa. Bien, cuando tú eres un empresario pequeño, nuevamente empiezas tu empresa con un empleado o sin empleados. Cuando empieza a crecer, aumentas. Aumentas de empleados, tú te dedicas más a la labor comercial y dejas a los empleados pues haciendo lo que son pues labores, bueno, labores cotidianas que tú hacías en un principio y que para que tu empresa mantenga esa evolución de crecimiento, necesitas delegarlos, ¿no? Bien, para delegarlos tú tienes que tener ya un conocimiento y una estrategia para poder dar esas directrices a esa gente y sobre todo ya no solamente eso, sino que tienes que tener la confianza absoluta, ya no solamente en ellos, sino en ti, para que no explotes a la hora de que vengan fallos que tiene que haber en el proceso. Es decir, una persona que no seas tú va a trabajar de otra manera diferente a la que tú estás acostumbrado a desarrollar, entonces pues va a haber desacuerdos, va a haber problemas, va a haber fallos en los pronósticos que se hacen de cumplimiento de tareas que se prevén semanalmente y la persona por X motivos, porque al final somos personas, pues no va a cumplir. Entonces tienes que tener un cierto entrenamiento para desarrollar esa locura. Bien, así que a entrenar, a entrenar eso. Número tres. Bien, un consejo muy importante que te doy yo es que no cuentes las mejoras que vayas a hacer en tu proyecto o si todavía no tienes un proyecto, en qué va a consistir tu proyecto. Porque aunque tu proyecto, cuando lo desarrolles cara a un futuro, a un año vista, si funciona, la gente te lo vaya a copiar, evita que te lo copien antes de que comiences ese proyecto o antes de que comiences esas mejoras. porque mientras tú estás mejorando o mientras tú estás creando tu proyecto, lanzándolo en los primeros meses, esa gente va a tardar un ciclo determinado en copiarte. Sin embargo, si tú ya cuentas ese proyecto que vas a hacer, esas mejoras que vas a hacer con un proyecto ya encaminado, antes de que lo comiences, ya vas a tener a la competencia copiándolo. Así que no lo cuentes, es mi consejo. Tres consejos y seguimos hasta los 100. Acordaros, emprendedores. Nos vemos en breve.